Y amigos, volvemos a los estudios de Orlando con la continuación de la entrevista de Ilfus Angel Foundations. Adelante. Claro que sí, estamos de vuelta con más y nuestra invitada de hoy, Limaris Sánchez de Ilfus Angel Foundations, como vemos acá, una fundación sin fines de lucro que además descubre Limaris a través de su hija que nace con parálisis cerebral. Y bueno, Limaris, de nuevo gracias por estar con nosotros y tanta información importante que compartir con los televidentes que además estamos con un adorno nuevo y es una amiga que nos acompaña en el estudio con el lenguaje de señas porque tienes una fuerte vinculación y tomas en cuenta siempre a todo tipo de gente con dificultades, ¿cierto? Y por eso está nuestra amiga acá. Siguiendo nuestra misión. Darisabel Cruz es la mamá de uno de nuestros niños que está en la lista de espera. Tiene una perrita que está empezando a entrenarse para seizure alert, para detectar las convulsiones. Y es su compañera y ella es parte de nuestro equipo de voluntarios y es parte de esta misión, ayudar a todo el que se pueda. Esa es la misión de la vida, pudiéramos decir, hacer el bien similar a quién. Y bueno, Limaris, hablábamos en la parte anterior sobre tantas cosas, la misión, los objetivos de la fundación y hablábamos de un punto bien importante, las personas que califican para poder tener una mascota o poder entrenar a su mascota allí. Personas con necesidades realmente, ¿no? Sociales y también con impedimentos físicos. Sí, impedimentos físicos, impedimentos visibles o invisibles. Los programas que vamos a desarrollar, pues todos van en base a eso. El programa de perros de servicio, queremos integrar las personas con impedimentos que sean parte del training, porque las personas con impedimentos tienen muchísimo que aportar. Y están siendo marginadas en esta sociedad, lamentablemente. Y nosotros queremos que sean nuestro equipo de trabajo, igual que los perros de terapia. No es lo mismo un perro de servicio que un perro de terapia. No es lo mismo. El perro de servicio solamente trabaja para la persona que tiene algún tipo de incapacidad, sea visible o invisible, trabaja solamente para uno. El perro de terapia trabaja para todo el mundo. Trabaja para dar confort, para visitar escuelas, para visitar senior centers. En el caso de esa niña hermosa que está en tus piernas, porque bueno, quienes amamos los animales, lo vemos como niños, eternos niños. Háblanos un poquito de ella. ¿Ella quién es? Ella se llama Bailey. Bailey tiene... Está muy estresada, Bailey. Ay, sí, bien estresada. Esto es parte de su trabajo, parte del trabajo de ella es hacer enfermedades mentales, lo que conocemos como el PTSD o ansiedad. Y ese es el trabajo de ella. Ella detecta cuando hay ansiedad y ella calma, porque ella es calmada. Sí, es una energía increíble. Es parte de sus habilidades. Los perros tienen habilidades, las personas tienen incapacidades. Ese es nuestro propósito, parear eso y que sea pues el equipo perfecto. Yo creo que necesitamos muchas Bailey, porque es que vivimos en un mundo tan lleno de estrés y nos contaminamos de acciones malas en la calle y sin duda una terapia de esa es una cosa maravillosa. Sí, no, tú sabes todo lo que te va a ofrecer en psicólogo. No, claro. Solo con tocarla ya, uy, que libera estrés. Eso también lo ofrece la fundación. Sí, lo ofrece la fundación. Adicional a eso vamos a crear un programa para perros de rescate. Como hay tantos perritos en los shelters, queremos que los rescue groups nos digan, mira, tengo aquí un perrito que tiene unas posibilidades muy grandes de hacer algún tipo de trabajo. Se comunique con nosotros y así poder ser parte de este programa. O sea, ellos tienen el perro, nosotros tenemos las personas y empezarlas a parear. El programa educativo es uno de nuestros programas también muy importantes. Queremos enseñarles a menores de 18 años, se les llama Junior Dog Trainer, que esos sean parte del equipo de entrenamiento. Y mayores de 18 años, un Professional Dog Trainer, o sea, un Dog Trainer profesional. Claro, es maravilloso. En el caso de los Junior, bueno, imagínate, ocupan su tiempo en cosas bien productivas y es bien interesante. ¿Algún número, algún contacto, un correo, algo donde la gente se quiera comunicar contigo? 407-242-2407 o a la página de internet, ilsesangels.org. Mira, eso sirve para patrocinantes, para gente que tenga dudas, que quiera entrar en la lista de espera. Y nos trajiste además estas cositas maravillosas que las tienes también en tu mano. Sí. Háblanos de esto un poco rapidito. Esto es nuestra primera recaudación de fondos. Estamos recaudando fondos a través de ellas, así que son donativos. Ah, muy bien. Lo que quieran donar y entonces se llevan su bandita roja. De Ilses Angels Foundation. Gracias, Limayri, por habernos acompañado una vez más. Gracias por estar acá. Sabes que las puertas de MiraTV están abiertas para ti, para que nos acompañes siempre. Y bienvenida a los estudios. Muchas gracias. A los amigos televidentes, gracias por siempre seguirnos acá y seguimos con Buenos Días Latino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!